Dos hermanos de la tercera edad se debaten entre la vida y la muerte luego de que volcaran su camioneta sobre la carretera antigua Monclova. Los hechos se presentaron justo sobre el kilómetro 11 pasando el parque industrial FIMSA, donde según elementos de Policía Federal, la camioneta que conducía Jesús Certuche Certuche, de 71 años de edad, junto con su hermano Francisco, al llegar a dicho tramo perdió el control y terminó volcando, saliendo de la carretera. Al lugar arribaron paramédicos de bomberos de Ramos Arispe, quienes atendieron a los hermanos para ser trasladados de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social con fuertes lesiones. Policía Federal División Caminos tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del vehículo al corralón para ser turnado al Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.